Yo no vuelvo a querer, ¿para qué si el amor no existe? Ahora sí que es verdad, que no vuelvo a querer, ya más nunca El amor es la estrella fugaz que todos seguimos Por ventura quizás, o capricho tal vez, sabe Dios Una vez lo viví, y no quiero volver a vivirlo En la historia final, me tocó a mí llorar, bastante Yo comprendo que en mi soledad, sufro yo muchísimo más Pero no, yo no vuelvo a vivir, otra historia de amor